Ya se ha dormido, ya se despierto, para mi es igual pues tengo un amuleto Granadas cuarenta colgadas en el pecho, armas poderosas protegiendo el sueño Desteado especial para mejor el pecho, la cherida ilimitada en paralelo Prefiero pelear y morir en batalla, que vivir un día en celdas aseradas No tengo juicios por gamas heladas, para romper cadenas, mil lanza y granadas Para acabar con todo yo tengo mis astras, son mil calaveras las que no me encantan Respeto a los santos, no soy sacrilegio, ya me empuño mis almas les soy Después pienso, cuantos he matado, las cuentas me llevo Sé que son bastantes y no me arrepiento, la voy de la vida y yo la respeto Muchos enemigos quieren verme muerto, que ven en mil pilas, sos del solero Paciencia no tengo, pues soy guerrillero, cinco son mis dedos, con mujer mi cuerpo Siete días te leo y el cuento en mi credo, no vengo de China, ni chino en mi pelo Ay, tinta en mi cuerpo, pues mi pandillero Rompiendo banderas entre calaveras, con armas potentes buenas estrategias Las calles manchadas con sangre de guerra, desde las tinieblas mi risa sin latra Rompiendo banderas entre calaveras Con armas potentes buenas estrategias, mayden banderas entre calaveras Con armas potentes buenas estrategias Con las calles manchadas sangre de guerra, desde las tinieblas mi risa sin latra Rompiendo banderas entre calaveras entre calaveras entre calaveras Marrañarlo con sexo es maleado, derramen más sangre que sea del contrario Y es una leyenda lo que hemos logrado, bailado sin fuego su miedo activa amor